Hola, bienvenidos a otro video más con Marta y su familia. Miren que aquí vamos a hacer una quesadilla. Y como yo le dije a una amiga que preguntó cómo hacía las quesadillas, que pronto le iba a dar la receta completa como yo las hago. Entonces hoy se la voy a dar, amiga. Espero que vea este video usted que estaba curiosa para saber cómo yo hacía las quesadillas. Y sabe que me quedan muy ricas. No es porque yo las haga, digo, pero no sé, me quedan muy buenas. No sé, cada quien le da el toque, ¿verdad? Al estilo, esta quesadilla es al estilo de Marta. Entonces, le voy a enseñar los ingredientes que uso. Paso a paso, digo, la cantidad de allí depende qué cantidad quiera hacer. Este, pero yo le voy a dar de una, digamos, de una porción que haga o para dos latas. Digamos, una lata grande de las bandejas esas desechables. Pues normalmente es para dos latas, ¿verdad? De las medias. O si la quiere hacer en la grande, pues es uno. Entonces, pero como yo hago más y yo las hago en, ya me han visto que yo las hago en las, en las cosas esas que uso para los pasteles, que también no he hecho. También me falta ese video. Y yo lo hago, pues, al estilo mío. Entonces, pero me queda más o menos la decoración. Si no sirvo para la decoración, digo, pero el sabor y el pan me queda bien. Entonces, y ahorita les voy a enseñar este, lo que le pongo. Bueno, la cuajada yo la hice porque me gusta mejor hacerla yo que yo la dejo al sabor de sal como yo la quiero. Entonces, igual no les enseñé el proceso como hago la cuajada porque ya les he hecho video de como hago la cuajada, ¿verdad? Entonces, aquí la tengo y esto es, bueno, la hice así como algo similar a las bandejitas que se compran en el súper. En que esta creo que tienen un poquito más. Entonces, pero normalmente así la bandejita de cuajada que se compra en el súper ya preparada, pues aquí en el súper, en todo el súper, venden las bandejitas así de cuajada fresca. Entonces, la pueden encontrar las que no saben cuajar o no tienen tiempo, ¿verdad? Porque para hacer la cuajada se necesita un poquito de tiempo porque se lleva tiempo. Entonces, pues acá vemos personas que no tenemos suficiente tiempo para estar haciendo una sola cosa, es que hay que hacer una que otra, entonces. Fue más fácil ir al súper y agarrar la bandejita de cuajada y ya. Entonces, ahorita les voy a enseñar este, este lo que, lo que uso. Miren, esto es lo que uso, la cuajada, ahí está la crema, aquí tengo la ricota y aquí la azúcar, la harina de arroz, que es esta, esta harina de arroz es que compro yo. Y pues, este es el bicarbonato y aquí está el polvo de hornear, que ese es de diferente marca, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar la receta cabal de, como les dije, de una bandeja para hacer, es una porción de esta, de cuajada, y una taza de azúcar, dos tazas de crema, dos tazas de ricota, que ahorita les voy a enseñar de cuál es, y tres tazas de harina de arroz. Entonces, con eso, ustedes hacen una, una, una bandeja de, de la grande, de la desechable, o hacen dos, que es de la media lata, ¿verdad? Entonces, ya allí, dependiendo ustedes en qué la quieran cocinar. Y esta es la ricota. Igual, hay de diferente marca, pero yo compro de esta. Esta es de, de tres libras, este, este como. Entonces, aquí me falta medirla, porque como, yo voy a hacer más. Entonces, nada más, si ustedes van a hacer más, la, la multiplican ahí, digo, si van a hacer como en dos veces, van a multiplicar, que digamos, seis tazas de harina de arroz, cuatro de ricota, cuatro de, de crema, dos de azúcar, dos de cuajada, digamos así, y entonces, y ya les queda, les queda bien, y ya les va a salir más, ¿verdad? Entonces, pero, mi punto secreto, dijo, es esto, miren, para que una, para que una quesadilla le quede, le quede así como charositas, como, que se sienta, este, el arroz. Aquí está, miren. Entonces, yo aquí lavé, lavé, este, como una taza y media de arroz, porque como les digo, yo voy a hacer más. Entonces, no voy a hacer solo una, una, una porción, sino voy a hacer, lo voy a multiplicar como en cuatro veces. En serio, entonces, por eso hice una taza y media, no, dos tazas, puse acá de arroz. Entonces, y lo dejé en agua para que estuviera ya, miren, está, está bien lavadito. Entonces, esto le licuo acá, no me queda bien finito, me queda algo charosito, y eso le, le mezclo, ya cuando mezclo todo, y lo, lo revuelvo. Entonces, eso le da un sabor, le da un, no sé, le da un, que queda como, como les quiero decir, como porosita, la, la quesadilla. Y se me olvidó, dijo, que es para una, una lata grande de, 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 de desechable, o las, o las dos, o las bandejitas, media lata. Es una, media cucharadita de este polvo. Para, del bicarbonato. Y dos cucharaditas de este. Que es el polvo de hornear. Entonces, y así, si van a hacer más, como le vuelvo y le repito, entonces le van aumentando, digamos, si hacen para dos, para dos o cuatro latas, dijo, y allí le van aumentando la cantidad. Entonces, si les gustaría, dijo, anotarla, dijo, yo cuando algo me interesa, yo agarro, agarro. Porque, de verdad, le, le digo, quedan buenas, quedan muy ricas. No sé, aquí, en la casa, dijo, le encantan. Y todas las que lo han probado, o las quesadillas, dejen que les encanta. Entonces, yo voy a hacer, las voy a hacer, ahorita ya es tarde. Ya son las nueve. Ya van a ser las diez. Entonces, de la noche. Entonces, las voy a dejar ya preparadas, así, todo, todo mezclado, ya. Y las voy a hacer, las voy a cocinar mañana. Entonces, si uno las deja, porque así quedan bien buenas, también. Este, si las dejan para un día, las preparan la mezcla, todas, en un día, digamos, así, en la noche, como lo voy a hacer yo ahorita. Esto, no se le pone. Esto se le pone hasta ya, el día que, el siguiente día que las va a cocinar, por lo menos unos diez minutos antes de ponerla al horno, lo mezcla, le agrega un poquito de leche o un poquito de agua y mezcla la cantidad que va, que va a revolver, depende de la cantidad que va a hacer de quesadilla. Y ya lo revuelve y ya lo deja unos diez minutos reposar, por lo menos, y ya después ya se ponen en las cazoleras o en las bandejas esas desechables y ya al horno y funciona. Quedan muy ricas. Y allí, si a ustedes les gusta, dijo, este, ponerle huevos también. Se les puede poner, le puede poner, unos cuatro huevos a la, a una bandejita, a la, a una cantidad que les estoy dando, digamos, a las dos bandejitas de medio tray o al tray entero desechable, ¿verdad? Este, así le pueden poner cuatro huevos o si hacen más, pues ya le pueden poner unos seis o unos ocho huevos y hacen unas cuatro porciones. Y eso lo pueden batir en la batidora o con la batidora esa de, de mano. A mí, yo cuando le pongo, igual eso se le pone el, el siguiente día. Ahorita yo, si le pusiera huevos, no se lo, no se lo pusiera ahorita, se lo pusiera hasta mañana. Pero como yo no le voy a poner, porque eso es opcional. Quedan buenas con huevos y sin huevos. Entonces, a mí me gusta más así sin huevos. Sí, de vez en cuando le pongo y también quedan, quedan buenas. Ya nada más que si le ponen huevos, entonces tienen que ponerle una cucharadita de vainilla para que le quite la, la, la chuquilla al huevo. Entonces, y ahorita yo voy a mezclar todo esto. Bueno, ya la crema la tengo, la tengo, este, medida. La azúcar, las cuajadas ya la tengo también. Solo lo que me falta de medir es la ricota. Entonces, porque no sé si me va a gustar esta cantidad, pero acá tengo otra. Esta ya está vacía, pero acá tengo otra. A mí me gusta siempre mantener, estas se encuentran acá en la tienda así grande, en la tienda de Ville. Entonces, porque de allí en Walmart o en los super, se encuentran más pequeñitas. Como de una libra y media, creo que hay, o de dos libras en el super. Pero este es de tres libras, es más grande. Yo siempre que voy a utilizar, nada más que tal vez no, no haya planeado con tiempo y quiero hacer unas quesadillas, algo así, o van a venir a visitarme y en lugar de ir a comprar pan, pues digo, yo me hago las quesadillas, que lo disfruten con una tacita de café. Entonces, y sale mejor. Porque, pues las que, el pan uno compra cada rato, cuando vaya al super o va a alguna panadería. Y las quesadillas, quesadillas salvadoreñas, hechas por unas salvadoreñas, no, no se disfrutan a cada rato, ¿verdad? No, que ya más allá al tiempo. Pero como a esta mujer le encanta, pues las hacemos más seguido. Así que ahorita les enseñamos. Miren, acá ya tengo, ya licuado el arroz. Le puse, se me olvidó decirle, que le pongo canela. Le hice una rata de canela. Y acá ya tengo, este, lo que es la cuajada y la ricota juntas. Y ahorita le voy a revolver. Esto. Y como solo le puse crema, solo para que le ayudara la, la licuadora, licuarde. por eso queda así espesito. Y esto es fácil de hacer. Lo que pasa es que para estar una aplicanda tiene que tener tanto traste, y cuando uno la está haciendo, pues solo lo rajan, miden y al mismo, al mismo contenedor, poner las cosas. Solo lo que me gusta amasar así, por de aparte, es la cuajada, para dejarla bien, que quede bien manidita. Y ya después ya le agrego todo, la ricota y todo. Pues así para explicarle, pues tengo que tener poquito y poquito en todo, en todos lados. Y de esta bandeja, para no hacer que borde, de esta bandeja a mí, una lata de esta, es una porción de la cuajada que le enseñé, una bandejita de cuajada la que se compra en el súper, una taza de azúcar, dos de crema, dos de ricota, y tres de harina de arroz, y digamos, y dos cucharaditas de esto, y media cucharadita de esto. Eso es todo. Y si quiere, pues ponerle arroz, ya le agregan una media taza, la pone un rato, di que era unas dos horas, o unas tres horas en agua, lo lava primero, y después lo pone, y lo deja en agua, unas tres horas, para que se hinche el arroz, como que se hace, como porosito, y ya cuando se licua, no queda, no queda así duro, bien feo, no que queda, queda charrosito, pero un charrosito blando, verdad. Entonces, y en la quesadilla, queda, deliciosa. Entonces, y el azúcar igual, es al gusto, yo les digo así, una, una, una taza de, de azúcar, pero y allí es al gusto, de cada quien, hay personas que les gusta, muy dulce, más dulce, y hay otras que les gusta, menos. Entonces, y allí es al gusto, de, de cada quien, si piensan que es muy poquito azúcar, pues le pone más, si piensan que es mucha, pues le pone menos. Y la crema, y allí, si quiere que le quede así, como me queda a mí, y tiene que ponerle la crema, la ricota, así como yo les he dicho. Y, y pues cocinarlo, es a 350, ya. Pone el horno a 350, ya. Ahí, merito, ya. Se cocina en una, una hora, unos, 50 minutos. Y, bueno, dependiendo del horno, verdad. porque cuando es de, de, de gas, calienta más. Entonces, uno está más pendiente, y cuando es de, así, eléctrico, este, cuesta un poquito más. Ahí se está un poquito más de la hora, a veces, dependiendo. y, y de los otros no, porque yo, nosotros la cocina ya era de, de gas, en Nueva York. Y, y allí, hombre, rapidito, no, dos por tres, tenía yo las quesadillas. Y, entonces, y aquí se va mezclando, dice. Como quiera, así con la mano, con la cuchara, pues uno cuando se pone a cocinar, anda las manos limpias, y a cada rato, se las está lavando. Entonces, yo, que me estoy ayudando, con esta palita aquí, dijo que, ya me va a tocar, meter mis manos. Y así, yo ya la dejo así, preparada, ya para el siguiente día, como les digo. Y al siguiente día, lo que hago, es agregarle, esto. Que no se le olvide, dijo. Porque a veces, a uno se le olvida, cuando, pues bueno, yo nunca lo he dejado, no sé si se, si se arruinará, dijo, al ponerle, pero, yo normalmente, nunca lo he dejado. Siempre esto, esto se lo pongo, si lo hago así, porque seguido, se hacer así, a veces, como les digo, a cada rato, este, unas dos quesadillas. Yo las preparo así, en la noche, y a la mañana, en la mañanita, ya me levanto, temprano, y a, a cocinarla, ligerito. Ya sé que ya, solo al, este, pongo a calentar el horno, y preparo las, las cuasolejas, y, y ya. Y miren, aquí ya las tengo aquí, ya cocinando, miren. en esas, en esas, en esas, bases, yo las cocino, que esas las ocupo para, lo que es, pasteles. Entonces, bueno, casi no hago, verdad, pero, yo he comprado, de, de varias, varios tamaños, estos son los más pequeños, y así están. Ahí las acabo de poner, entonces, ya ahorita, ya, ya van a quedar ahí. Y yo le, le pongo, lo, a la, a las, estas cosas, le pongo, le pongo de este, de este, aceite, de spray, y si no, pues le pueden poner, del que ustedes quieran, o manteca. Y aquí tengo todavía, miren, no tengo todavía, que tengo que cocinar, y ahí se las enseño, ya cuando, estén ya, cocinadas las primeras. Y miren, así me quedaron las quesadillas, miren. Como les digo, las hago, este, los moldes, de los pasteles, entonces, una me sale, más pequeña, estas son, más pequeñas, bueno, estas son las más pequeñitas, estas son las medianas, y esta de abajo, es la más grande. Entonces, aquí está, ya la primer cocida, y ya tengo más, en el horno, pero así, me quedó. Y viera, que me han quedado, el olorcito, que se, se siente, ahorita, parto una, para que vean. Y miren, pues aquí, esta quesadilla, grande, vamos a partir, miren, cómo ha quedado. Sientan, el olorcito, la quesadilla, miren, así quedan todas, bien cociditas. No es que una, quedan así, la otra, no, no. Y yo, si uno quiere, pues le pone, ajonjolín, así de encima, acá de encima, pero a mí, no me gusta mucho, ponerle, sí tengo, pero, hoy se me olvidó, porque le iba a poner, a una que otra, pero, ya me olvidó. Este, como yo siempre, la hago así, y sin, sin el ajonjolín, entonces, pero ahorita, vamos a partir de esta, miren, miren, cómo están. Pero, miren, está caliente, todavía, le ven el humo. Están, están, deliciosas. Uff. bueno, nada más, que están calientes, pero, están buenísimas. Así es que, con un cafecito, ya le voy a hacer un café, a mi esposo, para que coman, que es lo día, vamos a esperar, que se enfríen un poquito, porque, igual, el caliente, no es muy bueno, porque, va a ser que al estómago, no le caiga bien, pero ya, un poquito más, pero ya, no estén tan calientes, ya están perfectas, y de, y de azúcar, me quedaron buenos, buenos, para mi gusto, ahora, quedaron buenos, no quedó dulce, no quedó, simple, quedó, en un punto, que a mí me gusta, creo que aquí, le vamos a ir dejando ya, le voy a ir dejando ya, el video, le digo ya, le vamos a ir dejando, y solo yo, soy la que estoy acá, entonces, le voy a ir dejando ya, este video hasta acá, espero, le sirva, mucho, a, a todas las que quieran aprender, a hacer quesadillas, los que no saben, verdad, o quieren, este, hacerlas al estilo de Marta, también la pueden hacer, porque cada quien tiene su, su estilo de hacer, entonces, ahí, muchas gracias, a los que van a ver el video, muchas gracias, se les agradece a todos, y denle like, y suscríbanse, los que no se han suscrito, y muchas gracias, bendiciones para todos. Gracias. Gracias.